... ... ... ... ... Lucas hace un nuevo video Lucas hace otra parodia Y no sabía sobre qué Hasta que recordé que la Shaqueline no quería diezmar La Shaquie La Shaquie se roba los diezmos ... ... Shacky Shacky No podé Te robaste el diezmo otra vez Shacky 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 No podé Te robaste el diezmo otra vez Esta es la historia de la Shacky 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 Que no tenía empleo y ni money 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 Le pide por favor que oré por ella al pastor Y Dios le contestó con una hermosa bendición La Jackie trabajando estaba muy emocionada Llegó el día de pago y quedó muy dislocada Pensó que con el diezmo otro lujo podía darse Así que lo evitó para ella poder comprarse Una moto, una moto, ella prefirió comprar Una moto, ella prefirió comprar No podés, te robaste el diezmo otra vez Abro un paréntesis, esta rima va pa' usted Que critica lo que predica sin siquiera conocer Que la forma no importa, la vida en Cristo es una party Mejor cierre la boca y de los diezmos salto rati Jackie, 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 Jackie No podés, te robaste el diezmo otra vez No podés, te robaste el diezmo otra vez No podés, te robaste el diezmo otra vez No podés, te robaste el vierge No podés, te robaste el diezmo otra vez